Y para los cerveceros, más o menos como yo, es el canto, encanto, talento de tus dulces Dulcecitas de Bamba Marca, las hermanas Ortiz, Rosita y Silvia, con más triunfos que nunca, para Envy Estudios, así Cerveza cuanto te quiero, cerveza cuanto te busco, sirva en un porten goce, sirva en un porten goce Con tu amor no tuve suerte, con tu amor no tuve suerte, mi razón para beber, mi razón para beber Para que Dios me daría, para que Dios me daría, tanto amor para querer, tanto amor para querer Te busco y no te encuentro, te busco y no te encuentro, me siento desvallecer Dice el dicho, para echarse al vicio basta un desprecio, ahora brindaremos por esos malos amores Salud, salud Con tu amor no tuve dicha, con tu amor no tuve dicha, mi razón para tomar, mi razón para tomar Recordando tu cariño, recordando tu cariño, hoy me quiero emborrachar, hoy me quiero emborrachar Cerveza y más cerveza, llena en el vaso nomás Cerveza y más cerveza, llena en el vaso nomás, he perdido tu cariño, tomándote de olvidar Cerveza y más cerveza, llena en el vaso nomás Cerveza y más cerveza, llena en el vaso nomás, he perdido tu cariño, tomándote de olvidar Cerveza y más cerveza, llena en el vaso nomás, he perdido tu cariño, tomándote de olvidar Ay, ay, ay cervecita fiel compañera, en la alegría, en la tristeza ¿Qué dice? ¡Isael Mejía! ¡Así se goza! ¡Vamos Rosita, siempre bonita! ¡Eso Silvia! Como una muñequita Son tus dulces princesitas de Bambamarca ¿A qué más? Son tus dulces lindos 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 Son tus dulces lindos